Con muchísima emoción, muchísima alegría, en familia, con una gran familia de la hermandad, del Pueblo Unido, nada, muy contentos todos. 28 de agosto, Día del Cristo de los Remedios. Alegría, fervor y devoción en San Sebastián de los Reyes. Una jornada marcada en el calendario y repleta de actos religiosos, como la ofrenda floral y la solemne misa mayor de la mañana en la parroquia de San Sebastián Mártir. O la ofrenda de los niños y niñas que han nacido este año. Un preámbulo a la gran procesión y a la subasta de las Andas, donde reina la camaradería, entre reencuentros estivales y buenos deseos. Hemos comenzado con una misa a las 9 y media, después hemos tenido otra a las 12, que ha venido el Obispo Auxiliar de Madrid, Don Vicente, que se ha ido encantado de aquí. Hemos tenido un aperitivo en la Peña del Remedio, luego algunos hemos podido comer en hermandad. Hemos tenido el ofrecimiento de los niños al Santísimo Cristo de los Remedios, de los bebés nacidos en este año, y ahora rematamos con la procesión. Y en esta fecha tan importante, también se nombra a los nuevos hermanos mayores, que reciben el cetro de manos de sus homólogos salientes. Una emoción genuina. Alegría y mucha tristeza a la vez, porque ha sido un año de hermano mayor y ha pasado muy, muy, muy deprisa. Y bueno, contento. Y entonces, a las 9 de la noche, desde la parroquia de San Sebastián Mártir, parte la procesión del Cristo de los Remedios por las calles de la ciudad. A mí lo que me inspira al contemplar la imagen, y teniendo fe como tengo, es como que me lleva a ver a un Cristo que está vivo, y al que le podemos tratar de tú a tú, y agradecerle, pedirle, y tratarle en confianza. Flanqueado por la hermandad y rodeado de flores, incienso, luces y acompañamiento musical, esta escenografía se ha convertido en santo y seña de las fiestas. Puro sentimiento en una jornada que culmina con un arrebato pirotécnico centelleando sobre la imagen del Cristo de los Remedios. Otro 28 de agosto para la posteridad.